Nosotros tenemos que consolidar el arraigo. Tiritarado tiene un barrio entero, casi un barrio entero, que toda gente del departamento de San Martín. ¿Por qué? Porque estaba la necesidad de la vivienda, porque estaba la necesidad de salud, porque estaba la necesidad de una vida digna que implica agua, que implica electricidad, que implica ruta conectiva. Hoy tenemos internet. Internet. Tengo agua, me pasa a 10 metros el acueducto que lo toman del dique y la huertita. A 10 metros me pasa. Y tengo energía eléctrica, tengo trifásica en mi campo. Llego por ruta, absolutamente pavimentada, pero por concarar o por potrerillo, íntegramente pavimentada. Esas bases son las que están hechadas y que las hayan hecho. Que he hecho este modelo de la provincia de San Luis. Bueno, hay que aprovecharlo y decir, a lo mejor falta un camino. No discuto que no, para sacar producción. Y en otro lado, hay que consolidar el arraigo. Y en otro lado, hay que consolidar el arraigo. Y en otro lado, hay que consolidar el arraigo. Hemos hecho este modelo de la provincia de San Luis. Y en lo largo.